muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal disculpen que estos días no pude subir vídeos pero bueno estuvo argentesting, estuvo nerdearla, hablé en las dos, las dos en el mismo día con dos horas de diferencia una de la otra fue una locura pero bueno recuperé por un tiempito mi vida parece que es por etapas como que pierdo control de mi vida recupero control de mi vida y así andamos por la vida así que hoy vamos a hacer probablemente dos vídeos vamos a hablar un poquito de cosas de sistemas y más tarde vamos a volver a nuestro curso de programación para principiantes no desesperéis creo que vamos a volver a hacer todos los días esta semana lo que quede así que vamos a por ello me han pasado he visto también este artículo qué nada siempre estoy leyendo cosas de sistemas y vi el título que me sorprendió muchísimo quería no lo leí entero lo miré medio por arriba quería analizar con ustedes en vivo dice los cursos online están desapareciendo y los capacitadores tienen la culpa es muy fuerte el título yo supongo que no debe ser una generalización aparte que es los cursos online el tutorial que estoy haciendo de programación estaría incluido en esto los cursos pagos todos los cursos algunos cursos las cosas que venden una cantidad de humo impresionante veremos y veremos si podemos hablar un poco de este tema no bien comencemos a leer esto lo publicó martín longo así que vamos a ver qué opina el buen amigo martín longo sobre los cursos online y por qué están desapareciendo yo creo que veo más cursos algunos que muestran la vida es así y otros muy buenos hay de todo y empieza por platzi la primera palabra es platzi qué cosa qué tema lo que es platzi para bien o para mal porque no conozco gente yo nunca nunca compré cursos de platzi ni nada así que trato de no opinar el dueño de platzi es una persona bastante polémica si se puede decir para bien o para mal alguna vez coincido con alguna cosa que dice la mayor parte de veces no coincido con las cosas que dice pero bueno para gustos colores opiniones son opiniones y yo aprendí en esta vida que mucha gente no opina lo mismo que yo muchas cosas está bueno escuchar otros puntos de vista pero bueno no coincido y listo así es la vida entonces se platzi ha llevado a hacer publicidad sin medias tintas que ser programador hacía que la gente ganara más dinero y acá entra todo mundo miren en un renglón yo hicimos un lío bárbaro porque si hay muchos y mucha publicidad en diarios que ya hemos hablado alguna vez de estas cosas de esas cosas dicen ese curso de tres meses que va a ser que ganes cinco mil dólares por cosas que sabemos que no son así que nunca o sea lo que ya estamos metidos en sistemas sabemos que no es así y vemos mucha gente que hace cursos y que empieza a ponerse mal porque ve que no es así y que los sueldos esos muy muy altos son existen porque si existen estos sueldos muy muy altos pero son para cierta gente con mucha experiencia con ciertos perfiles que se maneja de cierta manera que ya está dando vueltas en el mundo de sistemas hace mucho tiempo y que hacer un curso de seis meses no te lleva ni al 10 por ciento de ese sueldo si disculpen estoy un poco no sé si es muy frío lo de siempre va ético no en absoluto pero funcionaba ok lo ve poco ético o sea a ver si la venta es de la manera correcta si es ético o sea si a vos te dicen bueno empezá a hacer cursos empezá a capacitarte vas a tomar empleos que no son también pagos con el tiempo la paciencia la pasión el gusto el aprendizaje vas a ganar más dinero que en otros rubros en mucho tiempo si esto es una inversión si me lo venden así estoy de acuerdo y me parece muy ético si me lo venden con hace este curso y vas a triplicar tu sueldo no o sea ahí no lo veo muy ético y eso lo he visto no me acuerdo si de Platzi o otras plataformas pero lo he visto en plataformas hace este curso y vas a triplicar tu sueldo ¿no? pero funcionaba bueno logró tener cursos en su plataforma de marcas importantes todo a través de una estrategia de marketing agresiva donde saber programar significa ganar bien y voy a ir a esto saber programar significa ganar bien con el tiempo con la experiencia cierta gente no es mágico esto vuelvo a repetir para la gente que se está metiendo y no le estoy diciendo a la gente que no haga cursos de programación háganlos a veces parece que cuando yo les estuviera diciendo no se metan en el mundo de sistemas porque no es tan fácil como ustedes creen voy a decir dos cosas no es tan fácil como ustedes creen pero sí métanse en el largo plazo van a ganar en el largo plazo y si esto les gusta la mayor parte de la gente que conozco que se metió por el dinero si bien yo soy bastante mercenario de sistemas pero lo de mercenario llega con el tiempo pero te tiene que gustar si no te gusta va a ser una pérdida de tiempo todo esto y no a todo el mundo le gusta esto bien Coder House empezó intentando mantener una imagen de prestigio que sin embargo se fue diluyendo con el tiempo hubo alumnos que no dijeron sentirse estafados por la cantidad de promociones que la empresa fue sacando sigue la misma estrategia de Udemy y otras marcas del sector precios de listas caros descuentos hasta el 90% compromiso de pago final que es cierto y no voy a hablar de Coder House no conozco la calidad de los cursos de Coder House nunca compré uno sigue Udemy que me los pagó una empresa en la que trabajaba que he visto cosas buenas he visto cosas malas he visto cosas buenas con errores puedo decir y es lógico que si yo salgo a hacer un curso probablemente yo tenga algún error conceptual y lo pueda transmitir que se yo o sea si yo miro un curso mío en Youtube de hace 5 años tiene un montón de cosas que yo hoy haría distinto pero bueno uno también ve de su experiencia y es cierto que generalmente en Udemy te dicen este curso vale tanto y siempre hay algún descuento siempre hay alguna cosa o sea y que haya el verdadero valor del curso pero vos te vas con la sensación de que le ganaste plata al sistema ¿no? bla lo de Digital House me parece insólito han llegado a ofrecer una carrera entre comillas porque carrera es otra cosa donde dos empresas enormes del sector activamente captan gente wow me encantaría conocer este caso vamos a investigar para la próxima en vez de ofrecer una pasantía como cualquier empresa normal usan su marca para conseguir potenciales trabajadores que paguen por trabajar allí ok vale vale acabo de leer que buscan que los trabajadores paguen por estar en un trabajo poco ético pero la carrera es increíble me comentó una chica que estudia la carrera Certified Tech Developer Certified Tech Developer que nombrecito que le pusieron a las cosas pero bueno yo acabo de leer para ir de nuevo sobre esto que paguen por trabajar allí quiero les juro que quiero quiero meterme en esto porque no puedo creer lo que estoy lo que estoy leyendo voy a terminar de leer el artículo y después voy a hablar de un par de cosas que no me acuerdo cual de estas empresas que no sé que es alguna de estas ahora vamos a hablar del tema y Argentina Programa que incluso ofrecido que ha incluso ofrecido dinero a sus alumnos también siendo un fracaso de enormes proporciones si se acuerdan de Argentina Programa medio como que la investigación me ha quedado de costado porque tampoco hay muchas noticias después voy a meter a ver si hay algo nuevo y mañana capaz tengo un video sobre el tema pero esto me esto que estamos hablando me está lanzando a hacer un montón de videos sobre este asunto la verdad que es muy buena esta nota me gusta me gusta me siento como una especie de ángel de brito de sistemas estas empresas nacen como a ver estas empresas nacen como resultado de la falla del sector educativo adaptarse a estos tiempos es cierto más allá de que yo sé que mucha gente me va a decir que bueno la mayor parte de los pibes salen de la secundaria sin leer de corrido me parece una locura si entiendo que debería existir programación como materia obligatoria si hay cada materia boluda que ponen en los colegios pongan programación que sirve de algo no importa si después se entiende en cara a eso o no o sea tenemos historia y no todo el mundo se va a dedicar a ese historiador pero bueno tener ahí eso sería bueno sin embargo el tiempo dicta que pasa lo mismo que en una carrera universitaria sistemas no es para cualquiera y la gran mayoría de personas abandona antes de finalizar el primer semestre es cierto ¿por qué? porque entran con la carnada de vas a ganar mucho dinero lo cual puede ser cierto o no como ya les expliqué pero a mucha gente no le gusta esto o sea como no sé si yo hubiera entrado a hacer arquitectura capaz el primer semestre hubiera abandonado porque no me iba a gustar si hubiera seguido paleontología capaz me hubiera pasado lo mismo o sea al hacer una carrera uno debería pensar en qué es lo que le gusta hacer seguramente hay un nicho donde ganar después mucho dinero en ese lo que le gusta hacer en algunos será más fácil o más difícil pero suelen haber nichos para hacer dinero con eso en este caso hay dinero involucrado y la mayoría de los estudiantes son jóvenes en busca de su primera experiencia en sistemas no puede exprimirse mucho ese sector y por ello las compañías de cursos son cada vez más agresivas y polémicas es cierto porque es muy difícil para los que recién entran conseguir un trabajo en sistemas ¿por qué? porque les enseñan que con ese curso de tres meses pueden salir trabajando de cualquier cosa y por lo que vi les enseñan y acá voy a hacer un poco polémico y alguno me va a putear y puede que tenga razón o no yo veo que a mucha gente de ahora les enseñan front-end back-end pero no les enseñan a programar ¿sí? les enseñan programación sin enseñarles a programar o sea a ver he llegado a escuchar gente que hablaba por ejemplo en mi rubro que es automation diciendo pero yo no necesito saber programación orientada a objetos ¿se entiende? gente que quiere entrar como programador pero no conoce conceptos básicos de algoritmia entonces si puede hacer ese CSS maravilloso que deja la paginita re linda y mientras quiera entrar en ese mundito chiquito de que es de la gente que hace ese tipo de front-end le puede ir bien si entra porque hay una cola enorme de gente que hace esa cosita porque es la que se enseñó en 50 cursos y no se enojen conmigo los que hacen front-end los que hacen CSS que es algo que yo los admiro profundamente porque yo no lo sé hacer nunca voy a tener nunca lo voy a saber hacer probablemente por eso en mis páginas suelo usar Bootstrap o sea es un ejemplito podría haber hecho 80 ejemplos similares de cursos donde se enseña esta cosita chiquita a gente que en su vida programó y la gente sale haciendo esa cosita chiquita y nunca se puede salir de ese libretito y no se les enseña a programar en sí mismo se entiende a lo que voy hay muchos cursos que sí obviamente yo sé que mucha gente va a decir no, sí a mí me reenseñaron y si me decís me voy a poner acaso un árbol binario y me re sale perfecto sí, sí estoy diciendo que ciertos lugares con mucho marketing empiezan por lo que se puede hacer con la programación en vez de por la programación en sí misma y a esa gente en el largo plazo puede que se le complique un poco más la cosa o sea termina siendo el problema te enseño esta cosa chiquita porque es lo que pide el mercado ahora pero vas a tener que hacer la cola de los que saben esa cosa chiquita y si vos no te expandís vas a seguir en esa cosa chiquita y el día que esa cosa chiquita muera porque las tecnologías van y vienen nada va a llorar a saber entonces miren me embalé con esto me pasa algo que yo les cuento en muchos videos cuando mucha gente que le hago entrevistas técnicas que lleva 10 años en un sector y cuando le haces preguntas que lo sacan un poquitito de eso que hizo esos 10 años sentadito en su silla no tienen idea ¿por qué? porque hicieron esa cosita chiquita esos 10 años entonces pueden entrar entonces pueden entrar en puestos donde se hagan esa cosa chiquita que hacen y listo donde vos necesitas que se expanda un poco más la cosa no tienen idea ¿se entiende? si vos aprendes a programar después es como más sencillo adaptarse a cosas si si vos programas no sé estás en un puesto en Java y mañana te dicen che pero te querés venir a un puesto en Python bueno si pará dame dos semanas tres que me adapto a cómo se programa en Python pero ya sabes programar ¿se entiende? creo que viene por ahí la cosa las empresas de capacitación tecnológica han intentado en mayor o menor medida vender sus cursos como la panacea de los males económicos es cierto esa venta es horrible es poco ética es terrible porque te lo venden en el corto plazo no en el largo plazo como ya habíamos dicho que si está bien sin embargo el nivel de frustración alcanzó por aquellas personas que creyeron que con eso iban a salir a salvarse de tener que trabajar en un taller esto es terrible porque hay mucha gente que en un taller también hace mucho dinero mucha gente que iba aprendiendo oficios y con ese oficio ganaba mucho dinero fue creciendo al punto tal que era es tangible ¿si? todos conocemos a alguna persona que abandone estas carreras y las que aún continúan tienen experiencia previa es decir los que continúan no aprenden a programar sino que se perfeccionan en un área lo cual es cierto de hecho yo veo mucha gente en linkedin o en redes sociales que se quejan de que bueno porque yo si recién empiezo no puedo ganar ese sueldo de 5000 dólares y porque no porque no le generas a la empresa esos 5000 dólares o sea fácil entonces se cae en una frustración porque no te vendieron la realidad si a vos te venden la realidad de mirá el primer trabajo es difícil capacitate todo lo posible para poder entrar en ese primer trabajo probablemente en ese primer trabajo no ganes mucho dinero tengas un sueldo bajo que a veces ese sueldo bajo está por encima de lo que paga el mercado otras cosas pero que es un sueldo bajo y es una especie de derecho de piso que te guste o no te guste lo vas a tener que pagar si algún día querés ganar esos otros sueldos y vas a tener que tener paciencia y vas a tener que entender que ese cursito de 6 meses que hiciste te sirve para hacer esas 3 cosas chiquitas pero que una vez que vos entrás a trabajar vas a tener que aprender 800 millones de otras cosas para después poder ganar esos sueldos muy altos como toda esa cosa no te la explican entonces vos te frustrás y decís no loco esto es una cagada ¿no? o sea uy loco pero al final hice este curso de 6 meses que me permitieron cosas impresionantes y estoy ganando 300 dólares me ofrece o sea ¿se entiende? es eso y lamentablemente es así y no veo tan mal que sea así que en un primer trabajo uno gane poco y de poco de tiempo vaya uno ganando más así fue siempre todo y así son las cosas o sea el que te contrata te contrata porque es un negocio lo que tiene y no te va a pagar lo mismo a vos que recién empezás que un tipo que resuelve cosas de taquito o está hace 20 años no vale lo mismo en el mercado ¿sí? que uno después esté a favor o en contra de que esa sea la metodología bueno es otro tema ¿no? o sea qué sé yo a nadie o sea lo que es y lo que uno quiere que sea son dos cosas distintas no estoy acá para juzgar que lo que sea esté bien o está mal mi opinión personal es que en cierta forma está bien es así el día que yo tengo una empresa seguramente le pague mucho más a la gente que me soluciona muchas cosas muy rápido que al que está aprendiendo ¿sí? porque es evidente que es así bueno soluciones primero que nada hay que bajar las expectativas de la salvación sí, basta vendamos las cosas como son dejar de llenar de la cabeza a la gente con salvarse o trabajar en un unicornio ya trabajé en uno no es ni por cerca de lo que uno imagina es cierto segundo mejorar las bases de la educación obligatoria en cuanto a ciencias duras es cierto saber resolver una ecuación de segundo grado es un excelente indicio de la capacidad para programar es cierto por último como comentantes en el blog creo que hay que hacer pie en la vocación de la persona es cierto o sea hacer una carrera de lo que uno quiere y no de lo que uno es un negado completamente en este último caso siempre se rinde mal fíjense que las soluciones con las que estoy totalmente de acuerdo son cuestiones básicas lógicas que o sea en la solución no está planteando la conquista del universo con naves espaciales hechas de madera balsa está diciendo cosas lógicas cosas hasta obvias cosas que hasta tendría que darle vergüenza a alguien decir dedicate a lo que te gusta porque eso es lo que te va a hacer bien en la vida pero sin embargo acá estamos diciéndolo o este muchacho lo está diciendo que tiene mucha razón Martín Longo Martín Longo ¿no? es un nivel para mi memoria es una cosa hermosa son cosas obvias lógicas pero que los cursos venden otra cosa que está mal que no debería suceder un extra no me acuerdo cuál de estas plataformas es pero creo que era alguna de estas que me ofrecieron una vez hacer docencia ahí yo dije que no cuando empecé a ver buscaban algo similar a un ayudante de cátedra sería como eran mentores un mentor una cosa así era la palabra no me acuerdo muy bien esas personas que corregían trabajos prácticos ejercicios de personas que estaban tomando el curso era gente que recientemente había hecho el curso o sea alguien que hizo un curso de tres meses que está en pañales en cuanto a programación le corregía y le decía que estaba bien y que estaba mal alguien que recién empezaba ¿se entiende la locura de lo que estoy diciendo? y mucha gente me lo discutía diciendo que estaba bien eso no, no estaba bien o sea la persona que tiene que corregir y que te tiene que decir que va bien y que va mal tiene que ser una persona con mucha experiencia y conocimiento punto listo basta no creo que no hay discusión posible en todo esto así que bueno la verdad que muy buena la nota voy a dejar en la descripción del video voy a dejar el link la verdad que una nota muy interesante con los ojos bien puestos en la realidad y que creo que es hora de despertar y de decir bueno la realidad de los cursos tiene que ser otra así que bueno muchísimas gracias por escuchar hasta acá 23 minutos casi de esto nos vemos más tarde con otro tutorial de programación cha matané cha chau